mis queridas hermanas el día de hoy vamos a platicar sobre la eucaristía en el pensamiento de nuestro seráfico padre san francisco de asís vamos a ver cómo a lo largo del tiempo él nos dejó una herencia muy importante que incluso antes de que se estableciera legalmente como una fiesta en la iglesia universal san francisco nos dejó un pensamiento hermoso sobre la eucaristía para esto nos vamos a esta línea del tiempo san francisco nace en 1181 u 82 y muere el 3 de octubre de 1226 es muy importante que chequemos las fechas después de que él muere ya para el año 1247 juliana de moncornillón propone una fiesta en honor del santísimo sacramento se aprueba pero de manera local en la diócesis del iegi para 1247 se realiza se aprueba en un concilio y para el año siguiente en 1247 ya se hace la fiesta con un oficio propio porque pues no existía tampoco una liturgia propia para para celebrar el santísimo sacramento entonces aquí es importante saber que san francisco de asís tenía una comunión una una comunicación tan cercana con nuestro señor con jesús eucaristía que vamos a ver más adelante cuál es ese pensamiento que nos deja san francisco de asís como herencia a toda la familia franciscana y esto lo hace antes nos lo deja como herencia antes de juliana de moncornillón de que ella propusiera esta fiesta en honor del santísimo sacramento entonces aquí es muy importante que en 1247 ya es cuando se realiza por primera vez a nivel local de la diócesis del iegi una fiesta una misa especial para nuestro señor sacramentado con una liturgia propia también que se hace no es la liturgia que usamos ahorita esa viene después pero en 1246 en concilio en esta diócesis se aprueba por parte del obispo del iegi y en 1247 es cuando se realiza la primera festividad en honor al santísimo sacramento san francisco de asís va a insistir durante lo largo de su vida en el amor tan grande a nuestro señor sacramentado pero antes de empezar a contarles el pensamiento de san francisco veamos en esta línea del tiempo en 1263 ocurre una manifestación extraordinaria muy importante resulta que el padre pedro de praga duda si realmente existe nuestro señor jesucristo de manera se hace presente en ese cuerpo y sangre de nuestro señor jesucristo que se consagra y entonces va de peregrinación a tierra santa y pasa por bolsena es una pequeña población de italia celebra misa y al pronunciar las palabras de la consagración la hostia se transforma en carne y gotea sangre es un goteo tan profuso que se mancha el corporal es el cuadrito blanco que el sacerdote pone debajo de el copón para poder consagrar ese pan y ese vino entonces gotea grandes grandes gotas se mancha el corporal y se mancha también no sabe qué hacer voltea para un lado para el otro no sabe qué hacer no quiere que la gente se dé cuenta y entonces al voltear para un lado y para otro caen gotas al mármol y hoy el corporal y el mármol en donde fue donde cayeron esas gotas de sangre se conservan como reliquias de primer grado bueno está el papa urbano cuarto muy cerca de bolsena en orvieto y entonces él corre con el obispo de la localidad de bolsena el obispo para notificarle de este suceso extraordinario el padre pedro bye va con el obispo y entonces el obispo va con el papa urbano cuarto y le encarga mucho ojo le encarga a un franciscano y no cualquier franciscano le encarga a san buenaventura que era superior en ese tiempo de los frailes franciscanos que vaya y confirme los hechos que sea el teólogo lo designó como el teólogo para que confirmara los hechos san buenaventura va corrobora en los acontecimientos que efectivamente hay sangre y ya para 1264 el papa urbano con toda la información el papa urbano cuarto con la bula transiturus dada el 8 de septiembre de 1264 se ordena que se celebre la solemnidad de corpus christi fíjense cuántos años han pasado del tiempo en que vivió san francisco de asís a 1264 bueno pues es hasta esta fecha que se el papa urbano cuarto con esta bula que es un documento oficial en donde el papa manda una cosa alguna situación bueno manda que se celebre la fiesta del corpus christi y santo tomás de aquino hace le manda que realice el la liturgia propia para esta festividad ya para los años de 1300 1400 es decir el siglo 14 se incorporan las procesiones porque no surge la solemnidad del del corpus christi no surge con procesiones y no hasta tiempo después años después surgen las procesiones con indulgencia plenaria ahora que dice la biblia en el libro de juan capítulo 6 de los versículos 31 al 36 y 48 al 54 dice nuestros padres comieron el maná en el desierto como dice la escritura les dio de comer el pan bajado del cielo jesús respondió les aseguro que no es moisés el que les dio el pan del cielo mi padre les da el verdadero pan del cielo porque el pan de dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo seguimos leyendo este libro de san juan en su capítulo 6 ellos le dijeron señor danos siempre de ese pan jesús les respondió yo soy el pan de vida el que viene a mí jamás tendrá hambre el que cree en mí jamás tendrá sed pero ya les he dicho ustedes me han visto y sin embargo no creen yo soy el pan de vida sus padres en el desierto comieron en el comieron el maná y murieron pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera yo soy el pan vivo bajado del cielo el que coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne vida del mundo ojo con las palabras en rojo el verbo comer jesús nos pide comer prosigo los judíos discutían entre sí diciendo cómo este hombre puede darnos a comer su carne jesús les respondió les aseguro que si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tendrán vida en ustedes el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida esto es algo muy importante el verbo porque fíjense bien en el versículo 51 y 53 la palabra griega que usa jesús cuando les advierte quien no coma mi cuerpo es trego trego te que significa o viene más bien del verbo trago que traducida al español significa comer tragar digerir no conforme con esto para que quede más claro en el versículo 54 cambia el verbo y usa jo drogón que quiere decir morder masticar roer con los dientes son dos verbos que significan pues algo muy similar son es similar lo que quiso decir es decir no es como los hermanos separados nos dicen que es algo simbólico no el señor nos está dando un verbo es del original griego de la de la lengua que habló nuestro señor jesucristo es traducido del original griego y el verbo es traje o trago o trago es decir jesús tuvo la oportunidad de retractarse de cambiar la palabra de decir que era un símbolo y no lo hizo esta es una verdad de fe que debemos creer nos quepa o no en la cabeza en la eucaristía jesucristo está vivo y realmente presente y quiere hacerse uno en nosotros les comparto esta este pensamiento esta fotito de el blog espíritu y vida dice así tiemble el hombre entero que se estremezca el mundo entero y que el cielo exulte cuando sobre el altar en las manos del sacerdote está cristo el hijo de dios vivo fíjense que san francisco escribió bajo el título de verba admoniciones bueno no no lo escribió él lo lo compilaron y ahorita vamos a ver esta verba admoniciones fue difundida poco después de la muerte de san francisco esta compilación conocida y utilizada por tres recopiladores de grecho en 1246 y por tomás de celano en su vita segunda este pensamiento que ahora les vamos a compartir entonces está adscrito en verba admoniciones admoniciones verba admoniciones vamos a aprendernos este nombrecito que está en latín y bueno fue compilado después de que san francisco murió y nos deja mucho de su pensamiento mucho de esta herencia espiritual las admoniciones son una colección de avisos y exhortaciones generalmente breves son un ensayo de educación y pedagogía franciscana en ellas reluce tanto la espiritualidad de francisco como su ideal y concepción de la vida minoritica dice san francisco en su primera admonición todos los que vieron según la humanidad al señor jesús y no lo vieron ni creyeron según el espíritu y la divinidad que él era el verdadero hijo de dios quedaron condenados del mismo modo ahora todos los que ven el sacramento que se consagra por las palabras del señor sobre el altar por manos del sacerdote en forma de pan y vino y no ven ni creen según el espíritu y la divinidad que es verdaderamente el santísimo cuerpo y sangre de nuestro señor jesucristo están condenados como atestigo el altísimo mismo dice esto es mi cuerpo y la sangre de mi nuevo testamento que será derramada por muchos esto nos lo recuerda en marcos 14 22 al 24 y quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna como lo vimos en juan 6 55 son palabras muy fuertes que nos recuerda nuestro seráfico padre san francisco de asís para tener vida y vida en abundancia francisco nos habla de un jesús histórico cuando vivía en la tierra y en su humanidad ocultaba toda su divinidad aquí en esta fotito les comparto el pensamiento también es del blog espíritu y vida porque no reconocéis la verdad y creéis en el hijo de dios como se mostró a los santos apóstoles en carne verdadera así también ahora se nos muestra a nosotros en el pan sagrado de la misma forma ahora las especies sacramentales ocultan su divinidad y su humanidad cristo redentor se nos hace presente en este sacramento a fin de que lo veamos lo contemplemos en la fe nos unamos nos identifiquemos con él en espíritu y como creyentes obtengamos por él la vida quien cree y vive esta realidad es incorporado a la obra de salvación de cristo francisco exhortaba esto no sólo en su vida sino en el asombro y la alabanza diciendo que se estremezca el mundo entero y que el cielo exulte cuando sobre el altar en las manos del sacerdote está cristo el hijo del dios vivo hermosísimas palabras ilusiones se esconde bajo una pequeña forma de pan, pensamiento de San Francisco de Asís. En esta pequeña forma de pan vamos a adorarle como él se merece. Así pues para Francisco la vida cristiana culmina en unirnos, en identificarnos con Jesucristo Dios y hombre, en el sacramento del cuerpo de Cristo que se hace presente en las especies de pan y de vino en la celebración del sacrificio eucarístico. Es muy importante hablar de las condiciones para comulgar. Primero, ser católico practicante y que haya hecho su primera comunión. Es decir, si somos católicos pero nos alejamos de la fe o conocemos a alguien que se aleja de la fe y se acerca a comulgar, no se puede formar para recibir a nuestro Señor. Tenemos que ser católicos practicantes. Practicantes quiere decir obedecer o al menos tratar de obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor, de Papá Dios. Practicar nuestra fe. Si nos alejamos de la fe podemos regresar pero antes tenemos que confesarnos. Y obviamente que hayamos hecho nuestra primera comunión. Si no se ha hecho la primera comunión y sentimos como que necesitamos o queremos o nos nace, no podemos acercarnos a comulgar. Segundo, estar en gracia, es decir, confesado. Porque como dice la primera carta de Corintios capítulo 11 versículo 29, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Y también la secuencia del corpus nos recuerda algo muy importante. Lo comen buenos y malos con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? En un ejemplo más cercano a lo mejor a nuestros días y a nuestra forma de vida es, imaginemos que mamá nos prepara una rica comida. Cuando nos preparaba, si es que ya no está con nosotros. O nosotros mismos nos preparamos una comida nutritiva deliciosa. Pero resulta que yo anduve en la calle y ya regresé de dar cambios, de comprar, de andar en el taxi, en el camión y agarré llaves y agarré dinero. Imagínate en tiempos de COVID, ¿no? Cuando nos regresábamos, ¿cómo teníamos que lavarnos las manos? Veinte segundos, treinta segundos, hasta un minuto nos tallábamos para matar los bichos o el bicho este. Igual, tenemos que lavarnos las manos cuando agarramos, cuando anduvimos en la calle, aunque no se supone que no agarramos nada, ¿verdad? Pero tenemos que lavarnos las manos porque si no, esa rica comida nos hace daño. De la misma manera, el pecado y comulgar en pecado nos enferma. Así como nos enfermaría comer esa rica y nutritiva comida con las manos sucias. Entonces, tenemos que estar en gracia, es decir, confesados, porque si no, esa misma comida, esa comida deliciosa que nos dejó nuestro Señor para nuestro bien, en lugar de ser un bien para nosotros, nos enferma el alma, nos condena a muerte. Entonces, yo no creo que quisiéramos condenarnos de manera consciente. Entonces, ahora ya sabiendo esta segunda condición para acercarme a comulgar, con mayor razón, debo de procurar siempre estar en gracia. Es decir, correr al sacramento de la confesión, ponerme en remojo, así como nos poníamos las manos a tallar y a tallar para quitar todos los bichos en tiempos de COVID y que deberíamos de seguir haciéndolo como una práctica de higiene. Así también tenemos que tener prácticas de higiene para nuestra alma y ponernos en remojo no es otra cosa más que hacer nuestro examen de conciencia. Y la confesión, pues, es la acción ya de lavar nuestros pecados, dejar nuestra alma limpiecita, brillando de limpia para acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es lo mismo recibir a una visita, una visita anhelada, una visita importante, con la casa toda tirada, toda sucia, sin barrer, trapear, sin que huela rico, que esté limpia la casa, a recibir a esa persona muy importante con la casa tirada, oliendo feo, con la basura en la puerta y así es estar en pecado. Entonces, ya yo creo que con estos dos ejemplos nos queda clarísimo este segundo punto, esta segunda condición para comulgar que debo confesarme, debo estar en gracia, acudir al sacramento de la reconciliación, de la penitencia, de la confesión, como quieras llamarles, correcto de las tres maneras, pero estar en gracia para recibir el cuerpo y la sangre del Señor, para que en lugar de muerte mi alma tenga vida y yo pueda fortalecerme con la gracia que me da la comunión de nuestro Señor. La tercera condición es guardar el ayuno eucarístico, es decir, no haber comido nada una hora antes de comulgar. Sí se puede tomar agua, sí puedes tomar tus medicinas también, pero no ni algún otro alimento. Agua y medicina, sí. Y cuarto, cuarta condición, saber a quién se recibe, puesto que se recibe al mismo Cristo en este sacramento. Entonces, no podemos acercarnos a comulgar por mera rutina o porque me nació. Oye, hermana Coyo, un hermanito discapacitado con síndrome de Down, ¿puede acercarse a comulgar? Claro que sí, porque ellos, depende del grado del síndrome de Down o de la enfermedad que tenga, tienen cierta conciencia. Y cuando se tiene conciencia de a quién se recibe, sí puede comulgar. Ahora, tú estás al 100% de tus facultades mentales, pues nada más vamos a utilizarla. Vamos a decirle a nuestra mente que se ponga trucha, viva y estar conscientes de a quién se recibe. Y finalmente, la eucaristía nos une íntimamente con Cristo y en cierto sentido nos transforma en Él. Imagínate comulgando y transformándote en Él. Comulgar aumenta la gracia santificante al darnos la gracia sacramental que alimenta, conforta y vigoriza nuestra vida sobrenatural. Es decir, nos da una especie de superpoderes para estar fuertes. Es un superalimento, ahora que existen los superalimentos, que la moringa, que la espirulina, que superalimentos que te dan fuerza, pues es un superalimento. Nos da gracia santificante que nos fortalece, nos conforta, nos consuela. Hay gente muy deprimida, con mucha ansiedad. Acércate a comulgar con las condiciones necesarias para que la gracia santificante haga el efecto que necesita ser en tu vida. Hay ocasiones en que decimos, yo me acerco frecuentemente a comulgar, soy de comunión frecuente. Pues sí, pero a lo mejor no cumples con alguna condición. A lo mejor no estás bien preparado como tú imaginas, bien preparada. Y por eso, esta gracia santificante no tiene el efecto que debería de tener en tu vida, de darte vida y vida en abundancia, para vigorizar tu vida, tu vida espiritual, para darte esa vida sobrenatural que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido. Queridos hermanos, tenemos la solemnidad de Corpus Christi, que está ya en puerta. Celebremos con mucha emoción, exaltemos a nuestro Señor Jesucristo, realmente vivo y presente en el Santísimo Sacramento del altar. Como nuestro Padre San Francisco de Asís nos lo dejó como herencia, practiquemos este pensamiento franciscano adorando a Jesús Eucaristía, haciendo vida ese Evangelio, esa palabra que está viva también. Hagamos la vida en nuestra vida en nuestra vida diaria, aquí donde nos ha tocado vivir, en el trabajo, en la escuela, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo, con los compañeros de trabajo, con todos hermanos. Estamos invitados a santificar el nombre de nuestro Señor en vida. Hagamos vida el Evangelio, hagamos vida lo que esta herencia tan hermosa que nos dejó nuestro Padre San Francisco de Asís. Y a vivir el Corpus Christi. El jueves de Corpus es misa de precepto, que quiere decir que si no voy a misa, pierdo mi comunión. Hay que ir a misa por amor, porque amo tanto a nuestro Señor Jesucristo, que por eso voy y porque no quiero perder esa comunión. Y después hay procesión, una caminata de adoración pública para decirle a todo el mundo que amo con todo mi ser a nuestro Señor Jesucristo, que no hay nada más grande en este mundo que su amor presente en el Santísimo Sacramento del altar. Paz y bien, mis queridos hermanos. Gracias. 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 Gracias.